Ven y compra este Jeep 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tracción en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Computadora de viaje. Reproductor MP3. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Traducido por Jalisco Tierra. Traducido por Jalisco Tierra. Gracias por ver el video.